Música Asumí la maternidad hace cuatro años, cuando perdí a mi esposa, después de 14 años de luchar con una enfermedad, y me encontré de frente con la maternidad y la asumí con toda la seguridad que eso ameritaba. De las cosas que más me costaron al inicio fue que estaba asumiendo la maternidad de una niña, y yo vengo de una casa donde somos solo cuatro hombres, entonces todo, todo para mí era nuevo. Sin duda alguna de las cosas que más orgullo me generan es no solo saber que la responsabilidad que asumí es posible asumirla, sino que cuando ves el fruto en tu hija, te das cuenta que el trabajo lo hiciste bien. Yo espero algún día poderme sentar con Tea, después de muchos años, y poderle decir que en la vida definitivamente las cosas pueden salir mal, y van a salir mal, pero aun cuando las cosas salen mal, se pueden hacer bien. Para mí significaría muchísimo que ella comparta ese sentimiento conmigo. Es por esta experiencia de vida que tomé la decisión de ser no solo un buen padre, sino que una madre por convicción.